Bienvenidos a Vargas donde la fiesta del deporte ahora mismo estalla, bienvenido a Venezuela, a los terceros juegos suramericanos de playa, bienvenidos a Barilas, donde la fiesta del deporte ahora mismo estalla, bienvenido a Venezuela, a los terceros juegos suramericanos de playa. Bienvenidos los países hermanos a estos terceros juegos Suramericanos, el deporte y la playa unidos de la mano Demostrando el poderío latinoamericano Y los deportistas van